Cuando faltan todavía unos minutos para que comience este desfile de carnavada en la localidad Conquensa de Sisante, ya vemos cómo algunos de los vecinos están preparados. Estas chicas... ¡Hola, chicas! Bien. ¿De qué vais disfrazadas? De primitivos. ¿Y por qué habéis elegido a esta chica? Porque sí, no sé. Además, tenéis hasta la caverna. ¡Hola! ¡Hola! ¿Tenéis hasta la caverna? Claro, por si llueve. La puerta para. Claro. ¿Y un poco? ¿Por qué habéis decidido a disfrazarnos de esto? Porque esto es nuevo. ¡Viva la nueva desfile! En toda fiesta que se precie, no puede faltar la verbena. En este caso también de Atrecho, porque es una de esas carrozas que llevan los pequeños de esta localidad. Conquensa de Sisante. Y estamos en esta localidad, Conquensa, donde se puede percibir esa gran participación de la mayor parte de los vecinos. Bueno, su alcalde, José Lázaro, nos va a contar esa participación, ¿verdad? Y esas ganas que tenía la gente de tener el carnaval. No, es una de las ganas que se repite y se reitera cada año. Y da, diríamos, satisfacción que la gente se implique. Además, el grupo que llevan trabajando, mayores, pequeños, a nivel individual, supone, diríamos, un aliciente más para colaborar, para participar. Y, como podéis ver, hay muchas comparsas, muchas carrozas, a nivel individual. Y el hecho del desfile, que luego se va a llegar a la verbena, a la nave municipal, donde se van a repartir los premios y demás. Pero es esa armonía, esa tradición de lo que es el carnaval, del desenfado, de la imaginación, del crear cada año un disfraz nuevo. También tiene, y sobre todo, cuando son capaces de hacerse los sellos. Y no es irse al Bacete o a Quintanar a comprarlo, ¿no? Cuando se lo fabrican, tiene también su interés y su arte. Hay premios, porque todo esto, la participación está muy bien, pero vemos que la gente cuida hasta el último detalle, porque luego hay un jurado que lo revisa y le dice, pues, este es el mejor y este también. ¿Qué se llevan? Nada, poca cosa. Pues, es un pequeño premio económico, con una condición, que lo tienen que invertir en establecimientos de SISANTE. O bien en comercios, o bien en restaurantes, o bien en eso. Y hay tres premios para cada categoría, uno individual, otro con parsas y un tercero de carrozas. Pero que no, tampoco es... Se pone un pequeño aliciente, pero que la gente no viene, o sea, se disfrazan, no por el premio, no por el premio, sino porque quieren participar, quieren colaborar, quieren disfrutar y quieren estar ellos en la feria, en la fiesta, en la fiesta del carnaval. Es un ejemplo más de esa manera de ser de los SISANTEÑOS, ¿no? No, no, por supuesto. Salir todos juntos a una. Lo que es la participación, lo que es la colaboración, es de verdad, es algo innato en la gente de SISANTE. Me hubiese gustado que hubieses venido el jueves pasado, en jueves Lardero. Pues Lardero es todo el pueblo que convive durante un día en plena armonía, todos, ¿no? Invitándose a comer, a merendar, a todos, y de verdad es una satisfacción que el pueblo se integre en actividades de este tipo, ¿no? Y que salga y que se manifieste. Es una satisfacción personal, pero que no es de ahora, es históricamente de SISANTE, ¿no? Fundamentalmente. Alcalde, si le parece, ya está nuestro compañero viendo cómo llegan las carrozas. Vamos a invitar a la gente a que se quede a ver el reportaje. Me parece muy bien y que la gente también disfrute y que también les digáis a ellos su opinión, qué significa para ellos el carnaval, que también les encanta participar también y verse en la pantalla. Muchas gracias. Pues ya lo saben, vamos a comenzar este carnaval. Las carrozas están empezando a llegar y vamos a ver de que van disfrazados tanto las comparsas como algunas personas. Y les invitamos a que se queden con nosotros. Con la iglesia hemos topado en mitad de este desfile de carnaval incisante. señor obispo muy bien los mejores de que esto es un bodurrio de los años semivispín cuando se casaban y a poco tiempo se divorciaban por es una representación del obispado el rey chispado y la novia donde se ha metido a la novia novia aquí tienen de todo que nosotros en breves por supuesto sí y bueno tenéis aquí todo preparado que habéis preparado el pollo pollo frutas y suficiente para la época sino que el niño va a llevar las sarras la niña yo ahora es un escudero es un escudero bueno contadme cómo se ha ocurrido la idea nada esto surgió mira ahí está la precursora rosalía está la precursora que la que organiza todo el tinta de verdad no os vais a casar no 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 quería quería montar la boda de verdad porque no estamos casados y quería montarla con el juez de aquí lo que pasa que dijimos que no al final de broma no al final de broma es pre boda es pre boda es pre boda es la antes era de una boda que ocurrirá algún día sabes ella es la que organiza todo esto ha sido la alianza no 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 yo y tres o cuatro más que somos las que todos los años maría josé vanessa 45 las que siempre organizamos todo qué pasa que los queréis casar y no hay manera no hay manera no hay manera a ver si los hemos engañado aquí con cura y todo a ver si esto sale adelante o qué porque otros vamos a estar pendientes a lo largo del desfile a ver si se dan o no el sí quiero bailaremos en el mundo entero no ahora va hombre que me voy a enfadar ya que no ya vale que no no pero vamos hasta que no sea el de luz nada aquí conjuntadas nada no hay que vamos a hacer hija mía lo que nos ha pillado que están reutilizando traje exacto todo lo que hemos pillado pero usted de valencia y no somos de aquí que han venido a derecha porque nos ha gustado nos lo han dicho y hemos venido bueno y de qué punto de valencia viene de manises que ya se anda y un buen viaje ¿no? hombre muy bien lo estamos pasando guay es la primera vez que vienen a los carnavales es un pueblo guay bueno y que tal que les está pareciendo todo esto muy bien muy bien muy bien y la gente de categoría entonces que le invitan a la gente de otros puntos de castilla alabanza que vengan sí 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 y entre tanto desfile tanta alegría vemos aquí a una buena mujer trabajando porque además dice que está bien mucho mucho o sea que usted está limpiando mientras todo el mundo está de fiesta está exactamente muy mala cosa muy mala cosa está muy mala cosa le está quitando el polvo hasta a mí ¿qué le iba a decir? ¿qué le parecen los carnavales? hombre me parece muy bien es un día que la gente se olvida de todo y se olvida de las penas está muy bien la verdad que está muy bien la historia es que la gente lo pase bien exactamente claro la verdad es que sí y se olvida de las penas que es lo que falta es trabajo y que la gente tenga más ilusión de de vivir exactamente venga por nosotros vale dejamos con su oficio muchísimas gracias carnaval 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 de cero la 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 suenale de carnaval en el mundo fueron los primeros en salir y han sido los primeros en llegar a este punto final del desfile de carnaval aquí en Cisante no sabremos si el bodorrio se habrá llevado a término o no lo que sí que sabemos es que los pequeños se lo han pasado en grande y los grandes como verdaderos niños bellos amores bellos amores alegre el alma la paz cruzada te hará bailar deja en las velas para mañana ya 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 ya